Fuera Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Me aburro Mi patio está vacío Suenan las sirenas Yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies Con los pies Que yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Solo Solo Siempre 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 Me castigas ¿Qué más? No 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 Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tus fantasmas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo afuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descartos Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas ¿Qué más da? Sigo jugando solo